La gente que le vota, le vota o piensa votarlo exclusivamente para que sirva de escoba para barrer a la casta política y por tanto a ellos también, al propio Pablo Iglesias. Que el aprendiz de brujo, que es la escoba, que es un aprendiz de brujo, la escoba, pues bien, que esté movida por la gente para que arrumbe, como Sansón y los filisteos, que ya lo he dicho varias veces aquí en metáfora, que barra a todo el mundo, incluido él mismo. Y yo he dicho mil veces aquí también que yo deseaba el triunfo y deseo todavía, lo que pasa es que me parece imposible ya, pero yo deseaba que triunfara el Podemos, que triunfe Pablo Iglesias. ¿Para qué? ¿Para que destruya todo? Porque para construir algo bueno en España hay que destruir todo lo que se ha construido políticamente en España, no económicamente ni socialmente, eso es otra cuestión. Pero todo lo que ha sido políticamente construido en España hay que derribarlo, de manera pacífica. Pues que lo haga quien mejor que lo haga desde dentro, una agrupación como Podemos. Esa es mi ambición y es mi deseo. Ahora lo siento, porque sé que cada vez va a disminuir el número de personas que lo votan. Porque hay algunos ingenuos dentro de los que lo votaban que lo hacían de buena fe, creyendo que este hombre podía dar algo. A otros no. No. Y lo que siento es que dentro de mis partidarios, aunque sea el número no muy grande, pero yo como llevo año y año y año pidiendo abstención, y que si no hay abstención no hay ni acción política ninguna que pueda prosperar contra la partidocracia, amigos, antiguos amigos míos, queréis entenderme. Si no hay abstención, no hay acción. Hay que abstenerse para poder actuar después. Entonces ya veréis. Ahora habéis querido vosotros, me traicionasteis un poquito, un grupito pequeño, y atraídos por el 15M. Y esto es consecuencia del 15M. Los que os fuisteis y os enfrentasteis conmigo, porque me opuse al 15M, diciendo que solo se indignan los ignorantes, que el que sabe no se indigna, porque conoce las causas de la indignación y lucha para que no se repitan, para suprimirlas, mientras que los que se indignan en la calle no se indignan más que por los efectos, que es la corrupción. Pero si la corrupción es un efecto, no es una causa, ¿cómo puede indignarse? Pues bien, todo esto ahora vais a comprobar cómo os habéis equivocado ya. Y a vosotros da igual que Pablo Iglesias, Monedero y Arrejón estén corrompidos, que están por completo corrompidos, y que no tienen defensa, y que la argucia de Pablo Iglesias no engañan a nadie. Engañan de momento, claro, como eleva su voz y no deja hablar a nadie, tiene que tapar con el sonido de su voz que nadie le responda, porque podrían dejarlo en ridículo a cada frase que dice, pero requiere unos segundos de silencio, él no los dejará. Y humilla a todo el que acepta discutir con él. Lo que no comprendo es cómo nadie digno y serio acepta una entrevista pública con Pablo Iglesias. Es que no lo comprendo, es que son masoquistas, si Pablo Iglesias no sabe nada más que dar bofetadas. Y él no tiene ni media, intelectualmente, porque todo es falso en él. Si él no conoce a Granchi, si él no ha estudiado nada, que sea capaz. Pero claro, es que es imposible hablar con ese hombre, porque no sabe más que insultar. Llamar a Don Pantufles a quien no sabe ya ni siquiera. Sí, Eduardo Inda lo llamó en la jamesa entrevista. Sí, que no es un personaje que sea simpático especialmente, porque es como él. Pero no insulta tanto.